Bueno, pues al final, que me desnumbra las nubes al final nos tenemos que mover porque tenemos la batería un poco bajo mínimo ahora tenemos ahí a Yoko que no quiere subirse a la furgoneta porque está muy feliz aquí y siempre tenemos esta pelea con ella y pasa de nosotros olímpicamente así que nada, nos vamos a poner en marcha y a ver a dónde vamos y a ver y a ver a dónde vamos después de estar aquí con nuestros amigos de Escapadas Campas tomando un café y charlando vamos a mirar a ver si decidimos hacia dónde tiramos si tiramos hacia Groves un área que nos han recomendado ellos o nos quedamos por ahí ahora lo vamos a ver bueno, conseguido ha salido un par de tickets y una tarjetita todo automático vienes, buscas parcela escoges bueno, está genial ahora os enseñará Pablo el área lee la tarjeta vamos a abrir la barrera bueno, aquí vuelve Pablo con su móvil después de hacer una amiga que su marido es asturiano y viven en Madrid estaba grabando por Instagram porque estos vídeos merecen la pena darlos a conocer y sobre todo decir lo mismo que acabo de decir por Instagram que Asturias tiene que aprender y por 15 euros parcela tú sacas tus cosas luz tienes electricidad tienes barbacoas tienes mesas tienes baños con duchas un euro por cierto luego lo mostraremos todo aquí así que vamos a comer que es hora que como siempre son las 10 de la tarde así que así que nada Yoko ¿qué más queremos? una jubilación anticipada es lo que queremos y ya nos pasamos al integrado bueno ya visteis antes que entramos aquí en Apartadeño Camper Park ya visteis aquí digamos que es la recepción donde se hace el check-in como veis todo automático escoges parcela con luz, sin luz varios idiomas pagas con tarjeta o bueno también se puede pagar con monedas tal ahí se pone el DNI en el que queda registrar los datos te dan una tarjeta como visteis por donde entramos aquí está la zona de carga y descarga ahí está Yoko la sombra esta es una zona de parcelas con luz esta zona de parcelas aquí no hay luz aquí tenemos una zona así para venir a sentarte tomar algo si quieres aquí unas tres mesas de madera con sus tres barbacoas como veis cada barbacoa tiene su palita para recoger uso exclusivo de carbón un cepillito para limpiar la barbacoa para que quede limpia ya que digamos están los servicios los comunes pues donde tenemos una lavadora una secadora cuatro euros si queréis fregar a mano la ropa unos fregaderos todo muy limpio muy bien aquí para poder acceder con sillas de ruedas aquí están los aseos con dos lavabos dos baños dos duchas un euro seis minutos todas estas parcelas por aquí que estas parcelas no tienen luz para poder conectarte por ahí se accede digamos aquellas otras parcelas del otro lado del fondo supongo que cuando esté muy lleno vamos a enseñaros una cosa que es para los peques y como dije ya en Instagram como dije ya antes Casturias tendría que aprender un poco para poder hacer todas estas cosas que no te exija tantos decretos tantos permisos tantas cosas que se monten áreas públicas pero que a la vez dejen montar áreas privadas y luego intentaremos mostraros algo de la playa y el paseo y todo lo que hay por aquí ya nos vemos más tarde son las 10 de la noche ya se quitó el sol por eso salimos nosotros ahora como los vampiros por el arcen por el arcen de la carretera y hay que ir con cuidado y vamos a dar un paseo con Doco y a ver si os podemos mostrar un poquitito lo que es la playa y esta zona de aquí al lado del área de autocaravanes que nos vemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Felicidades Pablo! ¡Gracias por ver el video! 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 Nos vamos para el área de autocaravanas, estoy pasando la curva, y nada, que nos despedimos aquí de este día tan bonito, espero que os haya gustado todas estas imágenes y que es gratis, que no os olvidéis de suscribiros y dar al like, y ya seguimos el viaje, así que no os vayáis, que todavía hay más. Gracias por ver el video.